¡Pinco! ¡Pinco! La chica, la chica, la gente, la gente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con quebra! ¡Qué, qué, qué, no! ¡Vamos a la turra y la turra! Venimos del General Rodríguez a traerles el mejor recante ¡Eh, eh! ¡Sueña y dice algo! ¡Vamos a verlo así! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Con lo que estamos todos! ¡Chucha! ¡Qué morirá! ¡A la gran calamidad! ¡Con una visión de nada y una turra alta! ¡Para la mami está bancada! ¡A la noche y de a mí no me dejo nada! ¡A la noche y de a mañana! ¡Vamos a mí una excepción! ¡No voy a llevar a la vuelta! ¡Quieres que encima con el bolsillo para la teca! ¡Oye que no te vea! ¡Con la fuga, no se espera! ¡Vamos a la chica, la chica, la chica! ¡Vamos a la casa con el chiquitada! ¡Ven a la pista, la chica! ¡Y de a mí tocando se arrebala! ¡Venga, amigo, vuelve a la gente! ¡Eres una peligrosa! ¡Oye que la cagolosa! ¡Viva la luna, menea! ¡Que ella me logrosa! ¡No me voy a escuchar! ¡Que eres un perreo rosa! ¡Te voles limosa! ¡Puta limosa! ¡Eres la pata se volamos rosa! ¡Ay! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica, la chica, la chica, la chica!